En el ASU Competition Field, lugar de entrenamientos de la Selección Colombia en la ciudad de Glendale, a puerta cerrada, cumplió nueva sesión de trabajos para alistar lo que será el nuevo reto del equipo, enfrentar a los panameños por los cuartos de final de la Copa América. Bajó la dirección del técnico Néstor Lorenzo, realizaron ejercicios con balón y luego se dispusieron a desarrollar el plan estratégico con miras a vencer a los canaleros que se convirtieron en una de las revelaciones y sorpresas del torneo. El objetivo de la Tricolor es conseguir la victoria y el tiquete semifinal en el certamen y avanzar en su propósito de levantar el trofeo. El partido frente a Panamá será el próximo sábado 6 de julio en el State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, a partir de las 5 de la tarde hora colombiana.